No me siento bien, prefiero regresar al hotel. Está bien, te acompaño. Hasta luego. Hasta luego, padre, que les vaya muy bien. Taxi. Por favor, Leonel, le aseguro que no pasa nada. Es cierto, Carlos y yo discutiamos, pero nos conocemos desde niños y él es incapaz de hacerme daño. No me importa el tipo de relación que tengan ustedes dos. No quiero que vuelvas a ponerle una mano encima a Lupita. ¿Entendiste? ¿Por qué me ocultó que Esteban tenó otro? Tenías que descubrirlo tú misma. ¿Y de quién es hijo ese muchacho? ¿Quién es su madre? No puedo hablar. Me lo impide el secreto de confesión. No puedo creer que Esteban me haya olvidado tan pronto. que haya buscado refugio en otra mujer. Como ahora lo ha hecho con Ana Rosa. Padre, usted conoce a la prometida de Esteban. Sí, la conozco. Quiero verla. Quiero conocer a la futura madrastra de mis hijos. ¿Lo rentaste amueblado? Por supuesto. Con la venta de tu anillo pagué un año de renta por adelantado. Y todavía me sobró bastante. ¿Ya vendiste el anillo? Claro. Me lo compraron de inmediato, ¿eh? Me dijeron que el brillante era de excelente calidad. Y me dieron buena lana por él. Salud. Yo no vine a brindar contigo. Ya firmé de tu aval y ahora me voy. Solo espero que cumplas tu juramento y no vuelva a verte jamás. ¡Ey, ey, ey! ¡Momento! Pues vas a tener que verme. Porque vas a ser mi suegra. O ya se te olvidaron mis planes. Ay, hijo. Como tú me cuentas, esa señorita San Román no necesita un profesor, sino un domador. Y eso seré de ahora en adelante. Le voy a dar la clase, lo quiero o no. Así la tenga que perseguir por la casa, universidad o por todas partes. Qué rara es esa muchacha. Hoy quiere una cosa, mañana otra. ¿Entonces estás decidida a regresar con las clases? Sí, desde luego. Voy a enseñarles a Mocosa a dejarse de caprichitos. De una vez les digo que si han venido a insistir en lo de mi testamento, ni se molesten, ¿eh? Porque yo pienso vivir muchos años todavía. Pero, además, ya me puse de acuerdo con Esteban y él me pondrá en contacto con un notario. ¿Sigues con la idea de heredar a Venturina? ¿Y por qué no? Siempre has sido una fiel servidora. Servando, servando. No irás a dejarle a ella todo tu dinero. Esteban, te juro por la vida de mis hijos, por nuestro amor, que yo lo maté a Patricia. Yo quisiera creerte. El jurado te encontró culpable y te condenó. María, María, si en realidad da más a nuestros hijos... Puedes dudar que sea inocente, pero no te permito que dudes de mi amor por mis hijos. Entonces, por el bien de ellos, debemos divorciarnos. Te ruego que aceptes la separación. Si es por el bien de mis hijos, lo acepto todo. Por el amor que siento por ellos, no voy a negarte nada. Puedes pedir el divorcio. Yo lo aceptaré. No te enojes, Estrella. Yo solo deseo tu bien y ese tipo no te conviene. Eso lo decido yo. Mejor háblanos, háblanos de esa María. No hay mucho que contar. ¿No es así, Leonel? ¿Qué, de plano, así? ¿Te robó el corazón? ¿Qué? No es cierto, di que no. ¡Di que no, Leonelito! Sí. ¿Y qué más quisiera que ella me correspondiera? ¡Ah, Leonel! Yo quisiera pedirte que no siguieras viendo a esa mujer. No quisiera que la siguieras tratando y mucho menos que hables de ella en esta casa. No quiero que nadie vuelva a mencionarla. ¿Me escucharon bien? ¡Nadie! ¿Por qué María te inquieta tanto? No, no es que me inquiete. Pero es una locura que Leonel haya puesto sus ojos en ella. Esa mujer es mayor que tú, Leonel. Y pensar en cualquier relación sentimental, o sea, es un absurdo. El hijo menor de Esteban. ¿Quién habrá sido la madre de ese muchacho? ¿Por qué Esteban me cambió por otra mujer si decía que me amaba? ¿Por qué? ¿Habló con él? No. No. Pero vio a Ángel y habló con él. ¿Con Ángel? Sí. ¿Y entonces qué le dijo? Que es hijo tuyo. Ángel le dijo que es el menor de tus tres hijos, lo cual causó un gran desconcierto en María. Lamento mucho que las cosas hayan sucedido así. María me preguntó quién era la madre de Ángel. ¿Se lo dijo? Claro que no. Jamás revelaría algo que me fue confiado en secreto de confesión. Dime una cosa, Esteban. ¿Aún amas a María? Estás en la casa de Dios. Él está aquí escuchándote. No puedes mentir. Contéstame, Esteban. ¿Sigues amando a María? La amé toda la vida. Y ahora... Ahora... Ahora no sé cuáles son mis sentimientos por María. Si no puedo contigo, entonces yo decido sobre qué tratan las clases. Hoy hablaremos de mi vida y de mi manera de verla. No vamos a hablar de esas cosas. Tú no vas a obligarme a hacer lo que yo no quiera. Así que aquí te quedas y que te aprovechen. Suelta. ¿Quieres tomar algo? Te voy a traer un cafecito. No. No. No, Ana Rosa. Ven. Ven, siéntate. Ven. Quiero decirte cuanto antes por qué estoy aquí. Ana Rosa, lo siento. Pero no puedo casarme contigo. No voy a 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 casarme contigo. ¿Qué dices? Que no puedes casarte conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Esteban? Yo te he dado todo. Tú solo me diste tu palabra de matrimonio. Tienes que cumplirla. Tienes que cumplirla, Esteban. Por favor, Ana Rosa, por favor, no te pongas así. Mira, ya tengo demasiados problemas. Lo único que decido es mantenerte al margen. Es por eso que no puedes casarte conmigo. ¿Porque tienes problemas? Sí. Si se resuelven, ¿nos casaremos? Ana Rosa. Contéstame, Esteban. Si tus problemas se resuelven, podemos casarnos. Pienso que sí. Entonces nos pondremos la boda, mi amor. No nos casaremos este sábado. Te juro que yo esperaré pacientemente hasta que estés más tranquilo. Y entonces nos casaremos como lo teníamos planeado. Señor Leonel. ¿Sí? Yo quería disculparme con usted por el asunto de Carlos. Quien debe disculparse soy yo por meterme donde no me llaman. Le agradezco de verdad su intención de protegerme. Será mejor que olvidemos ese incidente. Eh... Llévame, por favor, los expedientes de las últimas exportaciones a mi oficina. Enseguida. María, quiero llegar a un acuerdo contigo. ¿Qué tipo de acuerdo? He estado pensando... y creo que tienes derecho a ver a tus hijos. Pero no hablar con ellos. Si aceptas ese acuerdo, te permitiré que los veas. De otra manera me los llevaré de México y nunca volverás a saber de ellos. ¿Me pides que no hable con mis hijos? ¿Que no les diga nada? ¿Piensas que es preferible tu mentira a mi verdad? Me parece que no es aconsejable tu verdad hasta que yo pueda destruir mi mentira. Hazlo. Hazlo de una vez que esperas. Está fácil, María. Debo encontrar el momento adecuado. Estoy pensando en nuestros hijos, no en mí. Qué conmovedor. ¿Quieres que te aplauda? Puedes entender que las cosas han cambiado en estos 20 años. Nuestros hijos veneran la imagen de otra mujer. Yo ya no soy tu marido ni tú eres mi esposa. Todo ha cambiado, María, y perdona mi crudeza. No, no eres crudo. Eres realista. Pero déjame aclararte. Si tú supones que yo regresé para reconquistarte, estás muy equivocado. Podremos hablar tranquilamente y hasta sonreír si la ocasión lo amerita. Pero en el fondo, los dos sabemos que no sentimos ni nada en uno por el otro. Aunque yo sí siento algo. En estos 20 años, acumulé un resentimiento muy grande en tu contra. No esperaba otra cosa. ¿Terminaste? Solo quería poner las cosas en claro. ¿Quién? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la encuentro? Dímelo, Alma. Necesito saberlo. Ya, cálmate. Tranquilízate. Lo que son las cosas. Jamás pensé que tú y yo nos volviéramos aliadas. Y mucho menos que llegaría el día en que yo te diera un consejo a ti. Siéntate. Y escúchame bien, Ana Rosa. Esa mujer no es tu rival. Pero sí tu enemiga. Y debes vencerla. Para eso contarás con ayuda siempre. Siempre que estés dispuesta a hacer todo lo que yo te diga. Absolutamente todo. Yo tengo un hermanastro que me pegaba todos los días. Me dejaba sin comer. Eso sí que es triste. ¿Y qué fue de ese desaventurado pillín? No lo sé. No lo sé. Yo jamás volví a verlo. Ya ni siquiera me acuerdo cómo era el desgraciado. Solo recuerdo su nombre. Servando. Servando Maldonado. Servando Maldonado. ¿Me suena? Servando Maldonado. María insiste en hablar con los muchachos y decirles la verdad. Yo no estoy de acuerdo. Nosotros tampoco. Demetrio tiene razón. No tienes por qué aceptar que María se presente después de 20 años para destruir la tranquilidad de tu hogar, Esteban. Esteban, no estás solo en esta lucha. Demetrio y yo estamos contigo. Gracias, gracias. No nos lo agradezcas. Para eso están los amigos. Los verdaderos amigos, Esteban. No es posible. Esteban no puede hacerte eso. ¿Pero qué se ha creído ese imbécil? Por lo menos logré que no cancelara la boda. Solamente se pospuso. Tía. Alba me dijo que hay otra mujer. ¿Quién es ella? Para mí, mi papá ya se arrepintió de casarse con la estúpida Ana Rosa. Lo más seguro es que continuará posponiendo la boda hasta alcanzarla. Pues ojalá. Ya están listos. Ya. Solamente estamos esperando a Leonel. Qué preciosos mis muñequitos. Gracias. ¿Quién es el más lindo? Angelito. Angelito, tía. Me hacen el favor de que se comportan, no beben cosas, no lleguen tarde. Para tu mayor información, tía, tenemos permiso de papá de llegar hasta el amanecer. ¿Qué? Así es. ¿Están hablando en serio? Sí. Ya llegó Leonel, vámonos. Adiós. Adiós. Es fantástico. Soy yo, Carlos. Te dije que no quería volver a verte. Aunque tú lo niegues, me sigues amando. Te amé, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya sé que abandonaste a tu papá. ¿Y eso qué? Suéltame, Carlos. Así que esta soy yo. O más bien dicho, esta es la madre de mis hijos. ¡Cállate! ¿Cómo te atreviste a traerla a la casa? Eso es una presencia, mancha, este hogar. Tía, no... María. María, qué gusto verla de nuevo. Señora. ¿Cómo está? Me da mucho gusto verla. Ya nos conocemos. Sí, Ángel. Ya nos conocemos. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Muchísimas gracias. Bueno, le quiero presentar a mis hermanos. Ellos son Héctor y Estrella. San Román. ¿Héctor? Estrella. Dios mío. Mis hijos. Mis hijos. Mis hijos. Sí. Lo são. Me. Mi. Mi. Mi.